Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por participar y en especial a nuestros invitados del día de hoy que son representantes de INVIMA, al ingeniero Fabio Ramírez Villegas y a la doctora María Paulina González Carvajal, que es microbióloga industrial. Ellos dos hacen parte del equipo de dirección de alimentos y bebidas del INVIMA, como les digo, en el día de hoy vamos a llevar a cabo la charla de jornada de capacitación normatividad sanitaria en el sector de café y de cacá. A ustedes muchas gracias por su tiempo y su amable espera en el día de hoy. Entonces, en estos momentos les voy a cederles el turno tanto a Fabio como a María Paulina. Muchas gracias a todos. Les recordamos que en el transcurso de la capacitación se va a estar compartiendo en el chat el enlace de la asistencia para nosotros tener un respaldo de la actividad del día de hoy. Al final de cada una de las intervenciones va a haber una ronda de preguntas para que cada uno en este espacio pueda participar. Muchas gracias a todos. Adelante, ingeniero Fabio. Bueno, muchas gracias. Sí, como decían, mi nombre es Fabio Ramírez Villegas. Me quiero confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, señor, lo escuchamos perfecto. Sí, señor, lo escuchamos perfecto. La presentación se ve allí. Todavía no, debe ser que está cargando. No, no, señor, todavía no la vemos. Si gusta puede dejar de compartir y volverlo a hacer. Sí, está bien. ¿Nada? Ingeniero Fabio, si gusta, mejor me puede compartir. Le voy a enviar mi correo aquí por el chat para que yo presentar las diapositivas. Bueno. Permítame un segundito, entonces, por favor. Listo, ahora sí, ya podemos ver. Sí, señor. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, como les decía, yo soy ingeniero de alimentos, entonces me voy a permitir hacer una pequeña presentación sobre la resolución 1511 del 2011. Esta resolución es el reglamento técnico, es decir, es la resolución vigente de todas las especificaciones que tiene que tener el chocolate y los sucedáneos del chocolate. Esto, pues, aplica, como bien lo acabo de decir, pues, a todos los productos elaborados con chocolate, aplica a los establecimientos donde se fabriquen, se procesen y se envasen o se comercialicen los productos de chocolate o sucedáneos del chocolate. Y, por supuesto, a todas las entidades sanitarias encargadas de hacer las actividades de inspección, vigilancia y control. Este reglamento técnico es un reglamento, si bien es cierto, es un reglamento que ya cumplió 10 años, es un reglamento muy completo. Normalmente, la normatividad sanitaria en alimentos muchas veces no está muy actualizada y la que está no es tan completa como es este reglamento. Si uno se toma el tiempo para leerlo, podrá encontrar que desde las mismas definiciones le va aclarando a las personas cuál es el producto, en qué consiste el producto, cuáles son las características físicas, químicas, cuáles son los ingredientes. Es decir, es muy claro este reglamento para poder definir las características de los productos allí tratados. Igual está la clasificación de los productos, los requerimientos generales, requerimientos de materia prima, los requisitos físico-químicos y microbiológicos. Los aditivos permitidos, ya les decía, no todas las normas colombianas, pues, tienen esa característica de poder contar con un reglamento técnico que les diga cuáles son los aditivos que se permiten en los diferentes productos con las diferentes dosis reglamentarias permitidas. Ahorita los vamos a ver de pronto de una forma más detallada. El envase y las prohibiciones. Como les decía, desde las mismas definiciones, es muy importante con la definición, con lo que está establecido allí, yo pueda definir en realidad qué clase de producto es el que estoy obteniendo. Es decir, un chocolate de mesa, la masa o pasta o licor de cacao mezcla o no, con una cantidad de variable de azúcar o sacarosa y otros tipos de glucurantes permitidos. Es decir, allí está establecido lo que es el chocolate de mesa. Las coberturas, así mismo las coberturas o los sucedáneos del chocolate, cobertura, que son esas materias primas que son utilizadas en los diferentes procesos de pastelería, repostería o también de confitería. El término sucedáneos de chocolate está allí definido y es muy importante que las personas que estén en la industria, que sean pequeños empresarios, comercializadores, innovadores, tengan muy bien claro este término de sucedáneos del chocolate. Allí yo me permití así resaltar, eso no está en la norma, yo lo resalté para la presentación, para que tengan presente que los sucedáneos es donde se permiten la sustitución parcial de la manteca de cacao por otras grasas vegetales. Eso está establecido allí en la norma. Como les decía, el reglamento establece las definiciones de los diferentes productos, el chocolate, el chocolate de mesa, con azúcar, sin azúcar, amargo, en fin. Chocolate para consumo directo, igual con las mismas características. Si el producto contiene leche, es decir, él tiene que tener leche. Ahorita vamos a ver en el rotulado la definición del producto. Acuérdense que de acuerdo a la norma colombiana de rotulado, la resolución 5109, la denominación de los productos se deben ajustar a su verdadera naturaleza. Es decir, si es con azúcar, si yo dentro del producto digo que es con azúcar, el producto debe contener azúcar. En este mismo caso, si es con leche, el producto debe contener a leche. O si fuese sabor a leche, pues entonces se permite el uso de un sabor. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Perdón. Sí, ingeniero Fabio, lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Continuamos. El reglamento técnico establece unos requisitos generales de, tanto de la materia prima. Estas especificaciones están allí definidas en cuanto a concentraciones mínimas de sólidos totales de cacao, de manteca de cacao y los máximos permitidos de azúcares. Por supuesto, esta clase de productos, como está allí definido, no pueden tener colorante. La materia prima, no solamente para los productos de cacao, para todos los productos, pero aquí en este caso específico, la materia prima es primordial para poder obtener productos de muy buena calidad. Es decir, si partimos de materias primas de muy buena calidad, con unas características específicas que están allí definidas, con unos procesos controlados, vamos a obtener productos terminados de muy buena calidad, inocuos y por ende ajustados a la norma. Entonces, es muy importante, ya les decía, que las personas que formen parte de la cadena de abastecimiento conozcan este reglamento para que así mismo las especificaciones técnicas, tanto de la materia prima como las especificaciones de sus procesos, puedan obtenerse en un producto, se vean reflejados en un producto final. Veamos como ejemplo los requisitos físico-químicos de la masa del chocolate de mesa. Entonces, aquí está establecido si ante el INVIMA se registra un producto. Con, tomemos de ejemplo el que aparece allí, el primero, el chocolate, chocolate de mesa con azúcar. Las características que aparecen allí son las que tienen que estar definidas. Es decir, esas son las características que tiene que tener el producto final. Si de aquí a mañana el INVIMA tomase una muestra en comercialización, las características físico-químicas de ese chocolate de mesa con azúcar deben ser las que le establece allí. Asimismo, el chocolate de mesa semigraso y el chocolate de mesa amargo o sin azúcar. Los requisitos microbiológicos de este, en realidad, pues son muy sencillos, por decirlo de alguna manera. Solamente se define para el microorganismo, para la salmonela, un microorganismo patógeno que tiene, como lo ven ustedes allí, básicamente es ausencia, ausencia total. No puede haber ninguna presencia en ninguna de las muestras analizadas, presencia de salmonela en 50 gramos de muestra. Es muy importante, es muy importante que se conozca los aditivos que están permitidos en cada uno de los productos. Cuando usted vean, cuando usted y de pronto las personas que han tramitado ante el INVIMA el registro, o el permiso o la notificación sanitaria, de acuerdo al riesgo que tenga el producto, específicamente los productos de cacao están entre riesgo medio y riesgo bajo, hay que llenar una información técnica que corresponde a las dosis máximas de uso permitidas en cada uno de los ingredientes que están, valga la redundancia, permitidos. Entonces, miremos este ejemplo, el acersulfame de potasio o acersulfame K. Dice que la norma, me dice que me permite 350 partes, 350 partes por millón o miligramos por kilogramos. Cuando la persona vaya a llenar la información de la ficha técnica, le van a solicitar la DMU, o sea, la dosis máxima de uso, es decir, el valor que ha de colocar es el valor que utiliza en su proceso y el cual no puede exceder esta cantidad, 350 partes por millón o miligramos por kilogramos. En la norma, en el reglamento que estamos tratando, allí están los diferentes aditivos que se permiten para los diferentes productos. Aquí vemos, vamos, la lecitina. La lecitina está con buenas prácticas de manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Que esa está, la dosis máxima de uso o la DMU no está establecida. Dentro de los estudios toxicológicos que hacen las entidades encargadas de hacer estos estudios, pues determinaron que este compuesto tiene muy baja toxicidad y de tal manera que le establecen una dosis máxima de buenas prácticas de manufactura, es decir, que se pueda usar bajo unas condiciones que en el proceso se utilice para poder obtener la característica definida, pero no está establecida con un número como tal. Si se utiliza la lecitina dentro del proceso, igual como les decía en la ficha técnica que reporten ante la INVIMA, tienen que establecer la cantidad en miligramos, partes por millón utilizadas. Seguido de las DMUs, normalmente aparecen entre paréntesis unos números que corresponden a unas observaciones o a unos llamados para tener presente en qué productos o en qué productos no se puede utilizar ese aditivo alimentario. Espero este tema de pronto no sea tan fácil de comprender, espero que les haya sido claro, porque es muy importante que ustedes no se salgan de los parámetros establecidos o las personas que forman parte del proceso que no utilicen aditivos no permitidos y si los utilizan, no se salgan de la dosis máxima permitida. Ingeniero Fabio, pues si usted quiere podemos hacer acá un pequeño paréntesis, de pronto si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, de pronto resuelvela en estos momentos o lo hacemos al final. Como gusten, yo no tengo ningún inconveniente, ya faltan dos diapositivas más, si quieres. Ah, listo, perfecto, entonces mejor, sí, está, terminamos, entonces ahorita hacemos la ronda de preguntas. Ok, terminemos, entonces, pues igual los envases, los envases utilizados en estas clases de productos, de la misma manera, pues tienen que ser envases que no le vayan a transferir ninguna contaminación, ninguna característica que pueda alterar las propiedades físicas o químicas o sensoriales al producto final. Eso se sobreentiende. De hecho, hay unas normas, hay unas normas muy específicas en una normatividad vigente que establece todas estas características en cuanto a los materiales que van en contacto con los alimentos. Sobre el rotulado, las definiciones, ya les decía, se asigna el nombre de acuerdo a la característica propia del producto, si el producto, chocolatina o chocolatín, si el producto contiene, si tiene sabor a mantequilla, si es de sabor a limón o si contiene sabor, si contiene leche, es decir, el producto, la denominación del producto se tiene que ajustar a su verdadera naturaleza. Las coberturas, pues como coberturas, hay que, tienen que llevar la expresión de cobertura, pueden ser de chocolate o con sabor a chocolate, como ya les decía, sucedáneos, en el caso de que la grasa puede ser reemplazada por una grasa vegetal diferente a la de cacao. Los sucedáneos no podrán declararse como chocolate, ni chocolatina, ni chocolatines. Y podrán utilizarse nombres de fantasía, chocolate sucedáneo o sabor a chocolate. Las prohibiciones, esto es igual, están en el reglamento, esto no es letra muerta, no se permite ni en el chocolate de mesa, ni en otros productos, el uso de cascarillas de cacao adicionales, ni de harinas, para el caso del chocolate de mesa, ni de harinas, ni nada de eso. No se permite adición de grasas diferentes de la mateca de cacao, en productos como el chocolate de mesa. Ya les digo, adición de cascarillas, sustancias inertes, aditivos no autorizados, cacao en mal estado, atacado por parásitos o ranciamiento. No se pueden añadir harinas, almidones o féculas. Eso es tan establecido, no como, ya les decía, no como letra muerta, dentro del reglamento técnico. Esto sería así, como a grosso modo, ya les decía, este es un reglamento muy completo, que sería muy interesante que las personas que formen parte de la cadena de abastecimiento, por lo menos lo conocieran, porque difícilmente lo que no se conoce, difícilmente se cumple. Les agradezco mucho y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, ingeniero Fabio. Pues parte de la iniciativa de hacer la solicitud ante el INVIMA en este proceso de certificaciones es que los mismos empresarios solicitaron de que se diera a conocer esta información. Como les comentaba al inicio, esta es tanto para la iniciativa Closer de Café y de Cacao. Entonces, en estos momentos abrimos la opción de las preguntas. En estos momentos, Johanna Arias Martínez está pidiendo la palabra. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Johanna. Bienvenida. Gracias, ingeniero. Fabio. Sí. Este, ahí usted habló de chocolate sucedáneo. Sucedáneo es, no es chocolate real o no es chocolate puro. O sea, ¿qué porcentaje maneja el chocolate sucedáneo? O ¿qué porcentaje también maneja el chocolate real? La definición está allí establecida, ¿no? O sea, se permite dentro de la norma para los diferentes productos. Entonces, sí hay unos, hay unos porcentajes. No los tengo en este momento porque son dependiendo del producto. Pero, es decir, la característica de un sucedáneo, cuando yo hablo de sucedáneo es porque ya no estoy hablando de que el producto es 100% de cacao. Ya les digo, permite una cantidad, creo que está entre el 30 y el 35% para productos listos para el consumo, si no me equivoco. De grasas, de grasas provenientes de otras especies vegetales. Pero eso está en la norma. Es decir, no es sino ir a la norma y entonces allí se establece la concentración para usted poder ya, sabe que si usted se utilizan otras grasas vegetales, otras grasas diferentes a las del cacao, ya es un sucedáneo. Ok, este, otra pregunta. Este, ¿me hace el favor, me repite el número de la resolución que dijo al principio? La 15-11 del 2011. La que estamos viendo, sí. 15-11 del 2011. Sí. Ok. ¿Alguna NTC que se refiera a todo lo que es chocolate? No, no. No, toda la normatividad vigente que aplican las autoridades sanitarias son reglamentos técnicos emanados del ente regulador, que en este caso es el Ministerio de Salud. Las normas técnicas, las normas técnicas son, como su propio nombre lo dice, son normas técnicas que no son de obligatorio cumplimiento para el caso específico de inocuidad o sanitario. Muchísimas gracias, ingeniero. Mucho gusto. Adelante, Mónica Gómez, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Mira, yo cuento ahorita con normas sanitarias para chocolate, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente. Yo desde hace un rato, pues, estoy realizando mi propia extracción de manteca con un equipo muy pequeño, que es para extraer cualquier producto en aceites como coco, sachaichi, bueno. Ahí saco mi manteca de parte de cacao, ahí me queda un residual, que no lo llamo cocoa, porque, pues, la cocoa es un proceso, un producto, digamos, más industrial. Yo lo mandé a hacer análisis al laboratorio acá de la UIDIS en Santander y ellos, salió como si fuera una fibra insoluble, ¿sí? Que sirve para la digestión y, bueno. Yo estoy pensando en sacar con esa fibra, que logremos sacar un té o infusiones para vender en el mercado, porque es sin grasa, pues, es lo que queda de la extracción de la manteca. Eso puede ir dentro de mi norma sanitaria, que yo cuento ahorita, o tengo que sacar otra norma para sacar ese producto. Gracias. Buenas tardes. Yo me imagino que cuando tú hablas de norma sanitaria, te estás refiriendo a la notificación sanitaria. Sí, exacto. Tengo la notificación. La notificación a la que te pide el INVIMA para poder comercializar tu producto. Exacto. ¿Y esa es de qué producto, perdóname? De chocolate. Chocolate como tal. Nosotros trabajamos con lo que es chocolate, sí, señor. Y dentro de los procesos que hay, tenemos bolitas de chocolate, bombones, ¿sí? Los desarrollos que realizamos. Pero me está quedando esa materia prima y queremos mirar si se puede ingresar en ese registro. No, yo creería que no, ¿por qué? Porque son productos diferentes. Es decir, se pueden amparar bajo un mismo registro cuando el mismo producto, cuando cambia de presentación o de forma, que molido, que granulado, ¿sí? En pastillas, en ese sentido, pero siendo el mismo producto. Pero lo que entendí es que como la idea es utilizarlo como en una especie como de infusión o un té, que tú te referías a un té, entonces eso en realidad sería otro producto y como tal tendrías que tramitar ante el INVIMA una notificación para ese producto. Ah, ok. O sea, haciendo cacao tendría que sacar otro registro, ¿sí? Sí, de hecho, sí, claro, porque por decirte, te pongo un ejemplo y espero que me lo valgas en el sentido de eso, vamos, tú puedes utilizar leche para hacer quesos, pero también la puedes utilizar para hacer yogur y puedes hacer también arequipe y el hecho de que tú utilices la misma materia prima para hacer esos productos no quiere decir que con un solo registro tú puedas amparar todos esos productos, ¿sí? Ok. De todas maneras, en el INVIMA, en el chat, tú puedes hacer cualquier clase de consulta los lunes en el chat, tú entras a la página del INVIMA en el chat los lunes de 8 a 12 y allí puedes resolver todas tus inquietudes. Entonces, esta información en realidad es manejada por el grupo de registros sanitarios, pero yo te doy, de pronto yo te doy mi opinión como ingeniero y como parte del grupo de dirección de alimentos, pero si quieres tener un comunicado por escrito de tu duda, yo te diría que podrías hacer la consulta directamente por el grupo de registros sanitarios. Sí, claro, sí, porque lo he hecho, pero la verdad es súper complicado que le respondan a uno, lo he intentado, pero por ahora estoy quieta por tema de pandemia y todo, pero si lo intenté, bueno, voy a esperar más adelante, si hay presencial, pues ir directo al INVIMA para mejor ser hablado que por chat, porque no ha sido fácil. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hola, Yohana Arias, otra vez. Ahí con respecto a lo que estaba diciendo Mónica, lo pueden manejar como un subproducto, sacar un producto a través de un subproducto. ¿Me pregunta? Sí se puede, o sea, sí se puede sacar, por ejemplo, lo que dice, estaba diciendo la chica ahorita preguntando que ya le está quedando un residual, se maneja como un subproducto y pueden sacar un producto a través de un subproducto. Sí, claro, si ese subproducto es considerado un alimento, o sea, es una base alimenticia que se puede registrar, claro que sí, no solamente en cacao, en muchos otros productos, si tú obtienes una materia prima, claro que se puede utilizar siempre y cuando cumpla con la definición de que es un alimento, ¿no? Ajá, y también como, también como el cacao también tiene, no solamente para alimentos, sino también como para otros productos de, por ejemplo, de cometología, de... Claro, sí, claro. Todo eso, ¿cierto? Sí, claro, la gracia se puede utilizar en cosmetología, claro, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, ingeniero Fabio. Paulina, ya estoy conectada, estoy pendiente para que me viene el paso, entonces. Sí, entonces... Doctora María Paulina, si quiere regálame un momentico, voy a preguntar si de pronto alguna de las personas que están conectadas, si alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, para entonces darle el paso. Listo, sí señora, perfecto, ya estoy lista. Gracias por comentarse. ¿Tenés más dudas al respecto? Ingeniero Fabio, muy buenas tardes. Sí. Con Tatiana Galvin Lozano, líder de los clústeres del café y del cacao de Norte de Santander. Una de las inquietudes que han tenido también nuestros empresarios de estas dos iniciativas es acerca de cómo inician este proceso para poder tener la certificación. ¿Cómo inician? Cuando hablamos de certificación específicamente... Es todo el proceso que incurre con el INVIMA, dónde se pueden acercar, dónde pueden encontrar la información. ¿Hay alguna línea habilitada? Pero, 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 cuando... ¿Certificación estamos hablando de registros, de permisos, de notificación sanitaria? ¿O es una certificación de un establecimiento, de una certificación HASAD? ¿O a qué te refieres? Por eso te hacía la pregunta. Claro que no. O sea... Nos gustaría, si es posible, si usted nos puede aclarar cuáles son las diferencias y cuáles son los parámetros para poder entenderlo. Listo. Bueno, mire, no solamente para el cacao, en Colombia para poder comercializar un producto se tiene que pedir una autorización de comercialización y eso es con base al riesgo que representa el producto. Es decir, si es de alto, mediano o bajo riesgo. Como ya les decía, los productos de cacao se encuentran entre mediano y bajo riesgo. Es decir, tendría que tener un permiso o una notificación sanitaria. ¿Sí? Todo eso está... Esa información que yo les estoy diciendo, ustedes la pueden verificar en la resolución 2674 del 2013. Ustedes encuentran allí la información que está estudiando. Estudiando, ¿sí? Y en la página web del INVIMA, ustedes entran allí y ustedes entran y encuentran por alimentos, por un link que dice alimentos, ustedes pueden bajar todos los formularios que requieren para poder solicitar la notificación sanitaria. La notificación sanitaria es un permiso que se le da por 10 años, se le da un número que es el que tiene que ir en las etiquetas del producto. El valor que corresponde a donde se consigna, todo está allí en la información. Ustedes pueden bajar esa información... Pueden bajar esa información por la página del INVIMA. ¿Sí? Si quieren, ahoritica la compañera María Paulina, ella va a hacer más referencia en la presentación y les puede aclarar mucho más esa información. Bueno, ¿les parece? Más bien, si después hay más dudas, podemos aclararlas. Claro que sí. Una última pregunta, Ingeniero Fabio. Aquí en el chat, el señor Henry Ayala nos pregunta, ¿Con qué frecuencia el INVIMA valida o monitorea que se cumpla con la aplicabilidad de la resolución al 100%? Sí, el INVIMA tiene unos programas establecidos de muestreo en diferentes... En todo el territorio, prácticamente toda Colombia lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Los productos de mayor riesgo, de mayor riesgo por la salud, pues el INVIMA enfoca todos sus recursos, una gran parte, no todos, una gran parte, para hacerle seguimiento a esos productos que son de mayor riesgo. Los productos de menor riesgo no quiere decir que no le haga análisis, que no le haga muestreo, también lo hace, pero lo hace con menos frecuencia. Eso también hay que dejarlo claro. ¿Sí me entiende? ¿Sí soy claro? O sea, gran parte de los análisis que hace el INVIMA y las entidades territoriales de salud, lo hace sobre los productos que considera que son de mayor riesgo en salud pública. ¿Sí? Porque todo está enfocado con el riesgo. Pero igual se analizan productos que tengan riesgo medio o riesgo bajo. ¿Sí? ¿Listo? Mil gracias, Ingeniero Fabio. Muchas gracias a todas las personas que, de una u otra manera, por medio de micrófono o chat, dieron sus preguntas. Agradecemos también la participación de las demás personas que nos acompañan de otros departamentos en la jornada de capacitación del día de hoy. Buenísimas preámbulos, entonces, a continuación, sigue la doctora María Paulina González. Ella es microbióloga industrial. Como les comentaba al inicio, ella también hace parte del equipo de alimentos del INVIMA. Adelante, doctora María Paulina. ¿Es que usted es una conferencia para las plantas de café? Buenas tardes. Creo que se le queda el micrófono abierto a alguien. No, ya lo silencio. Listo. Bueno, entonces, pues ya hicieron la presentación. Mi nombre es Paulina González, soy microbióloga industrial del Grupo de Articulación y Coordinación con Entidades Territoriales de Salud. Vamos a ver rápidamente, porque nosotros sabemos que este no es un tema fácil, es mucha información, pero para que más o menos ustedes se ubiquen de esos requisitos y esas características que tiene que cumplir un sitio de fabricación y un alimento que se va a comercializar. Entonces, el INVIMA está compuesto, este es el mapa del INVIMA. Nosotros estamos ubicados entre las misionales, está la Dirección de Alimentos y Bebidas. El INVIMA también hace vigilancia de productos biológicos, de dispositivos médicos, de cosméticos, aseos y plaguicidas. Está la Dirección de Operación Sanitaria, que es la que se encarga de hacer las visitas en las fábricas. Y tenemos la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, que es la que se encarga de dar continuidad a esas medidas sanitarias de seguridad con los procesos sancionatorios, es decir, las multas. Dentro de la Dirección de Nosotros, hay varios grupos y cada grupo se encarga de una función en la cadena productiva de alimentos, para el caso de nosotros. Entonces, tenemos el Grupo de Registros Sanitarios, que como su nombre lo indica, son los encargados de emitir esas autorizaciones de comercialización, sean registros, permisos o notificaciones sanitarias. El Grupo de Carnes, que es el que hace la vigilancia de todas las plantas de beneficio, las autorizaciones. El Grupo de Alimentos y Bebidas, que son los encargados de expedir las certificaciones, como HASA, BPMs y demás, que son diferentes al concepto sanitario. El Grupo de Vigilancia Epidemiológica, que es el encargado de hacer vigilancia de ETA, resultados de laboratorio y alertas sanitarias. Y el Grupo de Riesgos Químicos. Y estamos nosotros, que es el Grupo de Articulación y Coordinación, que se encarga, como su nombre lo indica, de articular con estas entidades territoriales de salud, que son los que hacen la vigilancia en comercialización, transporte, almacenamiento, preparación y demás alimentos del orden municipal, departamental y distrital. Entonces, es importante, porque se han ido trabajando saber qué entidad tiene competencia en qué parte de la cadena productiva. Entonces, en la producción primaria, que son estas fincas de ordeño, la pesca, las granjas donde se... los huevos, bueno, en este momento no tengo más ejemplos, la vigilancia la hace ELIC. Estamos nosotros como INVIMA, que hacemos la vigilancia en el procesamiento de alimentos y plantas de beneficio de animales para abasto público. Y están las entidades territoriales de salud, que son las que hacen la vigilancia en transporte, distribución y comercialización. Nosotros sacamos una circular externa, donde están todos los requisitos sanitarios. Esta circular está colgada en la página del INVIMA y va dirigida a los fabricantes, procesadores, envasadores, bodegas de almacenamiento, transportadores, distribuidores y comercializadores de alimentos. Y ahí tiene como unifoque a los proveedores de alimentos y bebidas de los programas sociales, pero le aplica absolutamente a todos los de la cadena productiva. Entonces, ¿qué requisitos sanitarios tengo yo que cumplir? Primero, tengo que hacer una inscripción. Segundo, tengo que cumplir con unas buenas prácticas de manufactura y tener un concepto sanitario del sitio donde yo voy a fabricar o a manipular mis alimentos, que ya lo vimos dependiendo de las competencias, lo emite o el INVIMA o la Secretaría de Salud. Tengo que tener una autorización sanitaria, que era lo que hablaba el ingeniero Fabio, que es el permiso, la notificación o el registro sanitario. Tengo que tener un rótulo en mi alimento que tiene que cumplir con unos requisitos. Tengo que tener unos envases que sean aptos para estar en contacto con los alimentos. Y tengo que tener unos sistemas de control y aseguramiento de la calidad, que eso equivale a los planes de muestreo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es inscribirme. Si yo voy a fabricar, mi inscripción va a ser ante el INVIMA. Si yo voy a preparar, almacenar, a distribuir, a expender o comercializar, a ensamblar refrigerios o menús, por ejemplo, o a tener un vehículo que va a transportar alimentos, esa inscripción va a ser ante la Entidad Territorial de Salud. Entonces, pongo un ejemplo. En Santander, hay una para la Departamental de Santander. Y hay unos municipios que también son independientes. Entonces, cada una de las Secretarías de Salud tiene... ¿Siguen viendo mi presentación? Es que alguien... Sí, señora, la estamos viendo bien. Perfecto, se ve. Listo. Dependiendo del sitio en Colombia donde haya estado ubicado, entonces, yo me tengo que ir a esa Secretaría de Salud para hacer la inscripción de mi establecimiento. Vamos a ver ahora cómo se emite o con base en qué se emite el concepto sanitario. Como ya le había mencionado al ingeniero Fabio, hay una resolución que es la 2674, que es la que me da a mí todos esos ítems que yo tengo que cumplir para tener un concepto favorable en mi establecimiento. Entonces, en esta resolución me hablan de instalaciones, equipos y utensilios, los procesos y el personal manipulador. Esto va sustentado con una documentación y con un plan de saneamiento. Cuando me van a hacer la visita, además de revisar las instalaciones, los equipos, los procesos y cómo está el personal manipulador, también van a revisar cómo son mis planes y con qué documentación puedo yo respaldar eso. Entonces, la resolución 2674 dice que son los principios básicos y prácticos generales de higiene, en manipulación, preparación, elaboración, en base a almacenamiento y transporte, para garantizar que todos los productos en las operaciones mencionadas cumplan con condiciones sanitarias adecuadas y disminuir los riesgos diferentes a la producción. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una inspección del establecimiento, se diligencia el acta de inspección sanitaria y después se emite el concepto sanitario. Este es más o menos el cuerpo del acta y aquí podemos ver que las actas son ponderadas. Entonces, yo tengo por bloques, ¿qué es lo que me van a revisar? Entonces, acá tenemos el ejemplo del bloque 1, que son las condiciones sanitarias de instalación y proceso. Entonces, el nombre del bloque dice edificación e instalaciones. Me van a revisar la localización y el diseño, las condiciones de pisos y paredes, techos, iluminación y ventilación, instalaciones sanitarias, y todo eso me va a dar un puntaje. Al final del bloque me da una suma y dependiendo de esa suma me va a decir si el concepto es desfavorable, favorable o favorable con requerimientos. Si hay un aspecto que se considere crítico, entonces eso ya me va a dar para aplicar la medida sanitaria y seguridad. Sea, por ejemplo, que se encontre una presencia de plagas o contaminación cruzada, productos en mal estado, bueno, demás. ¿Cuándo mi concepto es favorable? Cuando todos los aspectos que revisan no comprometen la inocuidad, entonces me van a emitir un concepto favorable. Cuando es desfavorable, cuando alguno de los procesos o demás características que se revisan van a comprometer la inocuidad. Entonces se le emite un concepto desfavorable. Esto viene desde la ley novena del 79. ¿Con qué frecuencia visito yo el establecimiento? Que era lo que preguntaban ahorita. Depende de ocho cosas principales. Primero, ¿qué tipo de actividad voy a realizar yo en el establecimiento? Segundo, ¿cómo fue mi concepto sanitario emitido anteriormente? Si yo tengo un concepto sanitario favorable, no va a ser visitado tan frecuentemente como un establecimiento que tiene un concepto desfavorable. Otro de los factores es el tiempo transcurrido desde la última visita. Si se le aplica una medida sanitaria de seguridad, si el establecimiento tiene un histórico de peticiones, quejas o reclamos o denuncias. Si se ha presentado una enfermedad transmitida por alimento o un resultado achazado al laboratorio. Si atiende población vulnerable, como son personas, adultos mayores, niños chiquitos, personas privadas de la libertad, batallones. Y eso sí, policías que manejan mucho volumen de gente. O si hay una evidencia de riesgo. Entonces, eso que me va a determinar, si yo tengo un riesgo bajo, medio o alto. A mayor riesgo, mayor frecuencia de inspección. Lo siguiente que tengo que tener después de ya contar con esas características de mi establecimiento. Señora. Qué pena. Se interrumpo antes de seguir adelante. Es que hay actitudes de las personas que están en la reunión diferentes para hacerles la salvedad de que... Aplicándole, aplica tanto a las empresas que producen productos a base de cacao, como a las empresas que producen café. Pero para café no hay una norma específica como lo hay para cacao, que fue lo que presentó el ingeniero Fabio. Entonces, digamos que hasta ahora que llevamos la situación, esa inscripción la tienen que cumplir tanto las personas que fabrican productos a base de cacao, como las personas que fabrican y lo empacan. O que comercializan. Entonces, el primer punto. El segundo punto, esas buenas prácticas, efectivamente, tanto las personas que producen el cacao o los productos a base de cacao, como las personas que producen el café tostado, tienen que tener esas áreas que cumplen de acuerdo a lo que ya les explicó la doctora Paulina. Y tienen que tener un concepto sanitario emitido para el caso de fábricas por el INVIMA y para los casos de establecimientos de comercio por la Secretaría de Salud. Y ahora vamos a entrar en ese tercer punto, que son las autorizaciones de comercio, que tan bien le aplican a los productos de cacao como a los productos de café. Entonces, como para que tengan esa claridad de las dos de las partes que hay, porque si no vamos a explicar una norma específica de café, porque no existe una norma específica de café. Entonces, vamos a ver las autorizaciones de comercialización. Esto ya lo había hablado el ingeniero Fabio, pero entonces, ¿de qué depende si mi producto necesita registro, permiso o notificación sanitaria? Eso depende del riesgo que tiene el alimento. Hay una resolución que es la 719 del 2015, que tiene una clasificación de los alimentos dependiendo del riesgo. Entonces, si mi producto es de riesgo alto, se le va a emitir un registro sanitario que tiene una agencia de 5 años. Si es de riesgo medio, un permiso sanitario que es de 7 años. Y si es de riesgo bajo, una notificación sanitaria que es de 10 años. ¿Qué productos están exceptuados de esa autorización de comercialización? Entonces, los productos naturales que no han sido sometidos a transformación, como por ejemplo los granos, las frutas, las hortalizas frescas, la miel de abejas, los productos apícolas, la panela si no está saborizada, para esto hay una resolución que es la 779, los alimentos de origen animal que son crudos y refrigerados o congelados, pero que no tengan proceso de transformación, los pescados, moluscos, crustáceos sin tratamiento, estos productos que van a ser utilizados como alimentos y materias primas, que son de uso exclusivo para la industria gastronómica, tampoco requieren autorización de comercialización. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo voy a fabricar una salsa, una salsa de tomate, pero esa salsa únicamente va a ser para vender a un restaurante que va a utilizar con sus preparaciones, no va a requerir autorización de comercialización. Pero si eso yo ya lo quiero distribuir directamente al consumidor, entonces sí va a requerir autorización de comercialización. En San Andrés, también hay una ley que dice que todos los productos producidos e importados allá en la isla, siempre y cuando no vayan a salir al resto del país, pues no requieren autorización de comercialización. Aquí está el manual tarifario para el 2021. Los que están en rojo son los productos de alto riesgo. Hay que hacer claridad que estas tarifas están cambiando. Entonces, este es el que está ahorita, pero para verificar hasta en el momento que se vaya a hacer el trámite, hay que entrar a la página del INVIMA y verificar el manual tarifario actualizado en el momento de hacer el trámite. Entonces, tenemos para un registro sanitario, entre 1 y 10 variedades, 5.996. Entre 11 variedades y 20 variedades, 6.541. Y de 21 variedades en adelante, 7.450. Para los permisos sanitarios, de 1 a 10 variedades, 4.482. De 11 a 20, 4.966. Y de 21 variedades, 5.874. Aquí está referencia a lo que mencionaba el ingeniero Fabio, que en un producto se pueden agrupar por variedades, siempre y cuando no cambie la composición principal del producto. Y para las notificaciones, que son las de bajo riesgo, tenemos las variedades de 1 a 10, 2.998. De 11 a 20, 3.301.000. Y 21 variedades en adelante, 3.936. Estos son algunos ejemplos. El agua potable es de riesgo alto. O si vamos a sacar un queso que tenga 21 variedades, pues también es un riesgo alto. Y ahí está la tarifa del INVIMA. Si va a sacar unas empanadas y unas arepas o una mostaza son permisos. Y la panela saborizada, aquí hago otra vez claridad, porque está saborizada, requiere notificación sanitaria, que es de riesgo bajo. O los caramelos hasta 23, después de 21 variedades, también es notificación y es de riesgo bajo. El ingeniero Fabio ya había mencionado que para los productos que se están tratando en esta charla, pues son permisos o notificaciones sanitarios, porque no son de riesgo alto. A menos que el chocolate esté fortificado, ahí sí va a requerir un registro sanitario, precisamente por lo que se le da la propiedad de que esté fortificado. El año pasado salió una ley de emprendimiento, que es la 2069 del 2020, y el objetivo es promover el desarrollo de los pequeños productores y las microimpresas. Entonces, el INVIMA lo que hizo fue contribuir al desarrollo económico del país, reduciendo las cargas económicas y facilitando la formalización y el desarrollo de las empresas, pero que cumpla con la normatividad sanitaria. ¿Qué tengo yo que hacer para aplicar a esta ley de emprendimiento? Entonces, está exento del pago de la tarifa, tengo que ser microempresario y tengo que sacar un registro sanitario nuevo, hacer modificación del registro sanitario, o una renovación del registro sanitario. Es decir, esto aplica para los productos que son de alto riesgo. Otros de los beneficiarios son las cooperativas, las asociaciones mutuales y las asociaciones agropecuarias, étnicas y campesinas, que desarrollen estas actividades económicas productivas y que se clasifiquen como microempresas. ¿Quiénes no pueden acceder a las tarifas? Las microempresas que se encuentren en una situación de subordinación respecto a la gran empresa. Es decir, que maquilen o les maquilen una gran empresa. Ellas no van a poder acceder. Y los que sean denominados como permisos sanitarios o notificaciones sanitarias. Esto era lo que mencionaba el ingeniero Fabio. En la página de internet hay un link a mano izquierda donde está toda la información. Dice exención de pago de tarifa para impulsar el emprendimiento. Entonces, ahí pueden consultar los fundamentos, cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que piden y demás para que puedan acceder a este beneficio. Por otra parte, tenemos en la parte de arriba un banner que se llama trámites y servicios. En la parte de abajo del Excel está el nombre de la pestaña. Entonces, yo aquí diligencio la información que me requieren. Adjunto una ficha técnica del producto. Y el INVIMA emite un acto administrativo que más o menos es como este que vemos. ¿Dónde está el número de la autorización de comercialización? Bien, como nosotros hacemos un control posterior, el trámite sí se cumplen con todos los requisitos. ¿Alguien va a intervenir? No. Si yo erradico a los, entre tres y cuatro días, me está llegando a vuelta de correo, este ejemplo del acto administrativo. Pero como el control es posterior, si tiene que hacerse algún requerimiento, o que me especifique que no son gramos, o que el material de empaque no está claro, pues el INVIMA al correo que se registra, hará los respectivos requerimientos para que se hagan los ajustes y cumpla con la normatividad sanitaria vigente. ¿Cómo puedo yo consultar si el registro sanitario está vigente, si está vencido, si está incluida una presentación comercial, una marca, demás? Esta es la página, otra vez del INVIMA. A mano izquierda tenemos el banner que dice consulta de registros sanitarios. Ingreso a la página y selecciono el grupo de alimentos en el número, paso número uno. En el paso número dos, incluyo el nombre o las cuatro primeras letras del nombre del producto. En el paso número tres, le selecciono la casilla que dice nombre del producto. Y en el paso número cuatro, digita el código de seguridad que me va a botar el aplicativo para yo poder consultar. ¿Cómo lo consulto? Le pongo buscar y ahí me va a botar esto, que son todo lo que está relacionado con el criterio de búsqueda que yo le puse. Yo ingreso a mano izquierda donde dice dar clic y eso me va a botar toda la información del producto que yo quiero consultar. Presentaciones comerciales, qué modalidad tengo si fabricar y vender, si mi registro está vigente, cuándo se vence mi registro, ahí están las marcas, qué tratamiento se le dio, cuáles son las condiciones de conservación y presentaciones comerciales. Esto lo puede consultar, es público. Entonces, antes de pasar al número cuarto, para que les quede claridad a los compañeros productores de café y cacao, entonces, el café y el cacao necesitan una autorización de la realización, una notificación sanitaria porque son productos de bajo riesgo, y los dos son de bajo riesgo. Entonces, la ley de emprendimiento no los beneficia siendo productos de bajo riesgo. La única opción para que los beneficie es que fueran productos que fueran fortificados, y es muy difícil pensar en un café fortificado y nunca acaba pronto si un chocolate de mesa que han fortificado pronto, sí, pero sí para que tengan claridad en ese sentido. Es un trámite que tienen que hacer con el INVIMA de manera obligatoria, esos productos tienen que contar con estas autorizaciones de comercialización, y pues ya, digamos, lo que les explicó la doctora Paulina frente a las tarifas y frente a el tema de el trámite que tienen que hacer anexar la ficha técnica y ese formulario con toda la información general. Gracias, doctora Paulina. Listo. Entonces, vamos ahora a ver por qué mi producto, mi café o mi chocolate y lo que yo voy a sacar tiene que estar rotulado, y ese rótulo tiene que cumplir con unas características que están para rotulado general en la resolución 5109 y una para rotulado nutricional que es la resolución 333. Entonces, la 5109 es obligatoria, están los requisitos que deben cumplir estos rótulos etiquetas en los alimentos y la información tiene que ser clara que no induzca engaño o confusión. La 333 no es obligatoria, ahorita vamos a ver en qué casos les aplica. Es lo mismo, requisitos que deben cumplir el rotulado etiquetado, los alimentos envasados y enfocados y tienen que proporcionar al consumidor la información clara y comprensible para que no se induzca error o engaño. ¿A quién es aplicable esta resolución? A los alimentos y a las materias primas para consumo humano envasados o empacados, productos nacionales e importados comercializados en el territorio nacional. Es decir, requiera o no requiera autorización de comercialización, esté denominado como una materia prima. Si el alimento está empacado o envasado, va a tener que cumplir con esta resolución 5109. Entonces, ¿qué es el rotulado? Es el material que puede estar escrito, impreso, estarcido, que es estampado, marcado, marcado en relieve, hueco grabado o adherido al envase de un alimento. ¿Dónde tiene que estar? En la cara principal de exhibición. ¿Qué se considera la parte principal de exhibición? La parte del envase con mayor posibilidad de ser mostrada en condiciones normales. ¿Qué tiene que ir? ¿Qué información tiene que ir? Tiene que estar la identificación del producto, las características del producto, el uso adecuado y conservación, los ingredientes, el origen y muy importante si tiene o no tiene alergenos y cuáles. ¿Para qué es esta información? Para proporcionar al consumidor una información clara sobre el producto que va a consumir. ¿Qué no se permite en el rotulado? No se permite que es un producto 100% natural si el producto tiene aditivos. Tiene que aparecer el sabor artificial junto al nombre del mismo. no se permite las palabras o gráficas que mencionen propiedades medicinales, preventivas o curativas ya que esto puede dar apreciaciones falsas de la verdadera naturaleza del origen del alimento. No se permite hacer una presentación engañosa o falsa que vaya a generar una impresión errónea de la naturaleza o inocuidad del producto. No se permite que la etiqueta esté en contacto directo con el alimento excepto si el INVIMA lo autoriza. Y no se permite que se uten palabras o gráficas que sugieran que se trata de un producto diferente. Esta entonces es la información que tiene que ir en mi producto. Lo primero el nombre del alimento de la bebida acá lo vemos bebida gaseosa sabor a cola. El 2 lista de ingredientes donde van incluidos los aditivos. El número 3 el contenido neto o peso escurrido. el cuarto el nombre y dirección del fabricante. El 5 el lote el 6 fecha de vencimiento. 7 instrucciones de uso si lo requiere. 8 autorización de comercialización y 9 instrucciones de conservación. Son las 9 cosas que tienen que ir de mi producto. Entonces el rótulo o etiqueta me tiene que indicar la verdadera naturaleza del producto. Se tienen que emplear el nombre de fábrica o una marca que esté registrada. Eso se puede hacer. La presentación de la información en el rótulo los rótulos que se adhieran al envase no se pueden remover o separar del envase. Es decir yo no le puedo poner un sticker a mi bolsa de café o a mi chocolate que se pueda retirar y se vaya completa. Eso no se puede hacer. La información tiene que ser de manera clara y legible. La lista de ingredientes tiene que ser en orden decreciente. No se puede utilizar un adhesivo únicamente para declaración de fecha y vencimiento. El contenido neto tiene que ir en la cara principal de exhibición y el nombre del producto tiene que indicar la verdadera naturaleza del producto. Hay que tener en cuenta que para algunos productos hay una normatividad específica que ya vamos a ver en un momentico. Aquí está un ejemplo de los quesos semiblandos. No voy a profundizar mucho en eso porque no les aplica a ustedes pero ellos tienen una resolución específica que es la 2310 y la 1804 donde dice que se tienen que declarar unos componentes y unas características en este tipo de productos. Entonces tengo que declarar el contenido de grasa y el contenido de humedad. Otros ejemplos de normatividad específica está la que les aplica a ustedes que es la 1511 del 2011 que es para chocolates y productos de chocolate y de mes de coberturas. Hay otro que es la 4150 para 10 energizantes y otra que es la 779 de panela. En el listado de ingredientes yo los tengo que reportar en orden del que más tengo al que menos tengo y tienen que estar incluidos los aditivos. Además tengo que indicar cuál es la función tecnológica de mi aditivo y tengo que hacer declaración de esos ingredientes compuestos. Entonces aquí vemos un ejemplo de un caso de una mozarella está de mayor a menor entonces dice leche sin higienizada sal el estabilizante que es el cloruro de sodio el estabilizante es la función tecnológica tiene cuajo y tiene cultivo lácteo y tenemos otro ejemplo que es el yogur entero con dulce y los ingredientes son la leche interhigienizada azúcar los cultivos lácteos saborizante artificial de fresa y los colorantes ¿sí? Este es otro ejemplo de listado de ingredientes para la pechuga marinada esta pechuga de pollo está en una solución y esa solución tiene unos componentes entonces yo en mi etiqueta tengo que declarar cuáles son los componentes de esa solución entonces solución de agua y mezcla de sal o sulfatos y proteína de pajo ¿qué productos están exentos de ese listado de ingredientes? aquí si les aplica el café tostado y molido pues porque es un único ingrediente entonces si no tiene aditivos y no tiene sabores pues no van a tener que declarar listado de ingredientes el agua envasada la miel de abejas el arroz y los huevos estos son unos ejemplos que nos requieren listado de ingredientes ¿qué más tengo que tener en mi etiqueta? ¿cuál es la presentación comercial? hay que tener claridad que tiene que declararse en el sistema internacional y tiene que estar en la cara principal de exhibición entonces si el alimento es líquido va a ser en volumen mililitros por favor le pedimos a los asistentes mantener en silencio sus micrófonos muchas gracias disculpe tengo una pregunta doctora Paulina dejamos las preguntas en un momento mientras usted termina o de una vez que la hagan no al final mejor todos si por favor al final todos porque de pronto en lo que vemos más adelante pueden resolver dudas si ya no falta mucho bueno alimentos líquidos ML alimentos sólidos de gramos no se puede la expresión GR si son alimentos si son alimentos si son alimentos semisólidos o viscosos entonces puede ser peso o volumen pero igual tiene que ser con la G y con la ML si esto porque es el sistema internacional esta es una causal por la que se hacen muchos requerimientos y es porque no se declara en el sistema internacional entonces esperame un segundo porque es que me vuelve al TIMSS el tamaño de las letras y números para declaración de contenido neto va a depender de las áreas de la cara principal de exhibición pero mínimo tiene que estar entre 2 milímetros y 9 milímetros otra de las cosas más importantes para poder hacer la vigilancia en los alimentos es que se declare el nombre o razón social y la dirección del fabricante entonces se aceptan las impresiones fabricado por elaborado por producido por manufacturado por hecho por o similares pero que me indique a mí quién es la persona que lo va a fabricar y que esté en la dirección la ciudad y demás para que se pueda ubicar este sitio donde se fabrica el alimento en el lote tiene que estar la palabra lote o la letra L el lote tiene que ir grabado o marcado de cualquier modo siempre y cuando sea visible legible se acepta como lote también la fecha duración mínima del producto la fecha de vencimiento del producto o la fecha de fabricación del producto siempre y cuando antes de una de estas tres fechas yo especifique que eso se va a utilizar como lote es decir que yo le indique lote o L antes de la palabra aquí está el ejemplo fecha de vencimiento 25 de abril del 2020 la fecha de vencimiento es otro de los requisitos esta es fijada por el fabricante fijada por el fabricante se determina en el periodo después del cual el producto almacenado no sé por qué me manda Teams es como si me quitaran el ya donde se determina donde termina el periodo después del cual el producto almacenado en condiciones indicadas no va a perder sus atributos ni su calidad que es lo que esperan los consumidores después de esta fecha no se considera comercializar el alimento es decir si mi producto dice 9 de junio del 2021 a partir del 10 de junio del 2021 ya mi producto no se puede comercializar porque ya la fecha de vencimiento no es baja ¿cómo tengo que hacer yo ese marcado de fecha de vencimiento? entonces va a ser día mes año el día puede ser en números que es la única forma el mes tienen que ser las tres primeras letras del mes o el número del mes y el año tienen que ser los dos últimos dígitos yo también puedo declarar mi fecha de vencimiento o de duración mínima indicando solamente día y mes si la fabricación es menor a tres meses indicando mes y día o si la fabricación fue mayor a tres meses indicando mes y año cabe recalcar otra vez que no se permite el uso de adhesivos ni stickers para declaración de fecha de vencimiento la fecha de vencimiento declararse con unas palabras y abreviaturas únicamente que están permitidas entonces puede decir fecha límite de consumo recomendada fecha de caducidad consúmase antes de o las abreviaturas fecha de vencimiento FBTO vence ven o expira EXP ¿qué productos están exentos de fecha de vencimiento? las frutas y hortalizas frescas los productos de panadería y pastadería que no son mayores el consumo a 24 horas el vinagre la sal el azúcar productos de confitería goma de mascar y panela cabe aclarar que si estas no están obligadas yo les pongo una fecha de vencimiento la fecha de vencimiento se tiene que cumplir otra de las cosas importantes son las instrucciones de conservación de mi producto yo como fabricante sé en qué condiciones mi producto doctor Marilu que sí doctor usted está comiendo el agua ¿qué? bueno yo como fabricante sé si mi producto tiene que estar refrigerado tiene que estar congelado tiene que estar que no le dé la luz directamente que no esté a más de cierta temperatura entonces es importante que yo como fabricante ponga la etiqueta cómo se tiene que conservar ese alimento ¿sí? eso también que me va a permitir la validez de la fecha de vencimiento las instrucciones de uso o modo de preparación la etiqueta tiene que contener cuáles son las instrucciones o el modo de empleo para que se asegure la correcta el correcto consumo del alimento es decir digamos para muchas personas es obvio que para preparar una taza de café hay que disolvar el café en el agua ¿sí? pero hay para otras personas que no no es tan obvio entonces estas instrucciones de uso de qué tengo que hacer yo con el alimento si lo tengo que disolver si es en un pocillo si es en dos pocillos porque yo sé cuántas cucharadas de café necesito en cuánta cantidad de agua entonces eso lo tengo que poner en el rotulado aquí tenemos un ejemplo pues que no requiere cómo se van no requiere instrucciones de uso porque yo solamente abro la bebida gaseosa y la consumo otra de las información importante es la autorización de comercialización o autorización sanitaria que puede ser permiso notificación o registro sanitario dependiente del riesgo cabe aclarar que un alimento solamente puede aclarar una autorización de comercialización no está permitido es que a mí se me venció una y entonces le puse las dos o es que tengo otra en trámite o es que tengo dos para el mismo producto o es que tengo diferentes marcas no para mi alimento solamente puedo poner una autorización de comercialización aquí hay otros productos por ejemplo que requieren otro tipo de información que es bajo decreto 1500 y son los productos cárnicos que también tienen que declarar fecha de encimiento fecha de empaque fecha de encimiento y nombre del corte pues para que ustedes a manera informativa los sepan hay otra normativa pues que hay productos y la leyenda es la resolución 402 y tienen que declararse la expresión que es marinado inmediatamente después del producto del nombre del producto se tiene que declarar el porcentaje y cantidad de solución adicional al producto y las leyendas adicionales de rotulado tienen que estar impresas en caracteres igual tamaño que el nombre del producto esto es a manera informativa para que ustedes sepan pues que hay productos y alimentos que tienen su normatividad específica ¿qué alimentos están aceptados de rotulado? todos estos productos que por su tamaño o por su naturaleza no pueden llevar el rotulo en el envase o no pueden contener todas las leyendas que la resolución 5109 2005 me dice tienen que tener entonces aquí vemos el ejemplo de estas gomitas el empaque es muy pequeñito pues ahí no puede ir toda la información que me pida pero como eso va contenido en un empaque grande ese empaque grande si tiene que tener y ese no está exento de toda la información tenemos aquí otro ejemplo unos chocolates y tenemos el ejemplo de las hierbas aromáticas y especias que se les puede exceptuar el listado de ingredientes la identificación del lote y el marcado de la fecha de instrucciones para la conservación y uso pero que igual tendrían que ir en las cajas que los contienen vamos a ver entonces cuánto tengo yo que declarar el rotulado nutricional si yo a mi alimento voy a darle propiedades nutricionales si yo en mi alimento voy a disponer información nutricional si mi alimento tiene grasas trans o grasas saturadas o si mi alimento va a tener propiedades en salud que son declaración en función de nutrientes declaraciones o propiedades de otras funciones o declaración de propiedades de reducción de riesgo de enfermedad pues voy a tener que cumplir con un rotulado adicional que es el rotulado nutricional eso donde está dispuesta en la resolución 333 del 2011 entonces opcionalmente se puede hacer la declaración de nutrientes de alimentos que no declaren propiedades nutricionales ni de salud o no estén adicionados de nutrientes debe tener presente o estar presentada la tabla de información nutricional que es la que vemos a mano derecha y tiene que ser la declaración de nutrientes de manera numérica de dónde saco yo esos valores de mi tabla nutricional entonces la primera forma puede ser de las tablas de composición de alimentos nacional e internacional o de publicaciones internacionales en el año 2019 el ICBF sacó las tablas nutricionales para Colombia entonces de allí se pueden tomar esos valores de referencia tenemos las especificaciones de contenido nutricional del ingrediente que se va a utilizar en la formulación del producto o la más confiable que es yo mandarlo a un laboratorio y que me lo analice y me de cuáles son los valores promedio de los alimentos que yo voy a llevar entonces en la tabla de nutricional tienen que estar estos 15 como mínimo si son obligatorios si yo en mi tabla nutricional meto o pongo o quito no va a estar cumpliendo con mi rotulado nutricional entonces cuáles son los 15 calorías calorías de grasa 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 total saturada y trans colesterol sodio carbohidrato total la fibra fibra de tarea de azúcares proteína vitamina A vitamina C calcio y hiera y tengo otros que son opcionales que son las de grasa saturadas monoinsaturado poliinsaturada potasio fibra solubeo insolible polialcoholes las vitaminas diferentes a la A y a la C y mineral diferente a calcio o diferente a hiera entonces aquí volvemos otra vez si yo voy a aclarar que mi chocolate es un chocolate fortificado como le estoy dando una declaración va a tener que cumplir con la resolución 333 que es la nutricional y va a tener que cumplir con estos requisitos de nutrientes de declaración obligatoria ¿cómo puedo yo declararlo? hay 6 formas o 6 formatos para hacer la declaración de esta tala nutricional tenemos el formato vertical estándar el formato con declaración lateral los grosores de las de las divisiones no se pueden aumentar no se pueden disminuir lo único que se puede modificar son los valores que van a aprender del alimento que yo estoy declarando tenemos los formatos con declaración dual si ustedes se dan cuenta en absolutamente todos los formatos están los mismos nutrientes tenemos el formato simplificado tenemos el formato tabular y tenemos el formato lineal entonces estas 6 formas es una cualquiera va a ser válida para declarar información nutricional entonces aquí vemos un ejemplo están las 9 cosas que habíamos visto anteriormente pero si vemos en el numeral 10 este producto me dice que es buena fuente de vitamina C eso que me quiere decir que yo tengo que declarar una tabla nutricional con las características que ya vimos previamente porque tiene información nutricional el INVIMA autoriza el agotamiento de existencias de etiquetas o unos adhesivos voy a poner un ejemplo yo mandé imprimir 15.000 etiquetas y cometí un error en ingredientes o ya vemos en cuáles entonces yo envío al INVIMA y digo señores INVIMA por favor necesito que esto me autorice a mí agotar las existencias de etiquetas que yo tengo entonces cuando no se puede autorizar no se puede autorizar cuando la lista de ingredientes tiene cambios significativos es decir yo tenía un yogurt y lo voy a cambiar a Cumis pues no lo puedo cambiar ¿sí? cuando no me declara el código del hotel en la etiqueta cuando mi autorización de comercialización se encuentra vencido o no fue renovado en los términos establecidos porque no presenta fecha de vencimiento elegible por cambio fecha de vencimiento porque la fecha de vencimiento está dedicada con adhesivo o porque no declara fecha de vencimiento pues a excepción de las excepciones cuando puedo yo cuando me las autorizan a mí ese agotamiento de etiquetas cuando me quedo por ejemplo mal escrito el término lote cuando me falta alguna letra por ejemplo el término de ingredientes cuando no indico la función tecnológica de mi aditivo cuando no indico la naturaleza del aroma cuando me falta la expresión fabricado por cuando el contenido neto no se encuentra en la cara principal de exhibición entonces ¿qué tengo que hacer? mandar un oficial en la misma diciendo cuál es el caso y por qué yo solicito se me agoten etiquetas y a vuelta de correo ellos me dicen si se autoriza o no se autoriza vamos a ver ese material no sé si la ingeniera Alvaro si quiere adicionar algo bueno voy a seguir entonces esos materiales de empaque que son los que van a estar en contacto con mis alimentos que fue los que mencionó el ingeniero Fabio hay una resolución que la 683 del 2012 que me da los requisitos que tienen que cumplir esos enlaces esos envases entonces estos se declaran MOI que son materiales objetos envases y equipamientos y estos tienen una clasificación que son los materiales plásticos elastómeros y cauchos los celulósicos que son los cartones las bolsas de papel los metales y aleaciones que estos van recubiertos por barnices esmaltes y lacas y los vidrios y cerámicas está prohibido utilizar como material de envase los costales de fibra naturales o sintéticas los envases de madera como guacales o los tapones y otros objetos en corcho que no sean de primer uso o sea en primer uso yo sí los puedo utilizar pero no se pueden reutilizar no está permitido el material recuperado post consumo de escarte industrial y no está permitido el uso de recipientes o envases que tengan leyendas o marcas correspondientes a otro producto entonces yo voy a poner un ejemplo no puedo utilizar una bolsa que diga café para envasar otro producto que no sea ese café hay un reglamento específico además para el material de envase dependiendo de su naturaleza entonces para los plásticos y elastoméricos y sus aditivos está la resolución 41-43 para los vidrios y cerámicas la 8-35 para los celulúcicos y aditivos la 8-34 y para los metálicos la 41-42 aquí queremos hacer claridad porque en muchas redes sociales se ha corrido la voz que el envima no permite el uso de estos materiales de envase como son la hoja del queso la hoja del tamal la hoja del bocadillo de leño o la hoja del envuelto o todas estas hojas y el envima si las permite siempre y cuando estas hojas tengan su proceso de limpieza y desinfección y aseguren en la inocuidad del producto que las va a contener entonces es como una recomendación que no se compartan noticias si no están seguros de cuál es la veracidad si el envima si lo permite siempre y cuando cumpla las dos condiciones que ya mencioné anteriormente ¿qué pasa si mi producto no cumple con estos requisitos que vimos anteriormente? ese producto va a ser objeto de una medida sanitaria de seguridad ¿sí? puede ser decomiso destrucción desnaturalización o las medidas sanitarias que están dispuestas en la ley novena del 79 esto va a dar un inicio a un proceso sancionatorio y esto va a terminar en una multa hay que tener en cuenta que el decomiso se realiza en el establecimiento donde yo encuentre el producto sea fabricación sea comercialización sea el transporte sea almacenamiento donde se encuentre allí se va a hacer el decomiso para este caso y la multa se aplica a la persona responsable del establecimiento hay que tener en cuenta además que las fábricas tienen que contar con un sistema y control de aseguramiento de la calidad entonces estos sistemas lo que buscan es que sean preventivos y me cubran todas las etapas de procesamiento del alimento desde la presión de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados y el control de inocuidad y calidad y control de calidad e inocuidad en la fabricación envasado almacenamiento distribución comercialización expendio de alimentos debe estar sujeta a cuáles son mis controles de calidad o inocuidad es decir qué voy a hacer yo qué procedimientos de control voy a tener yo en mi establecimiento para evitar y reducir esos efectos que pueden llegar a generar un riesgo para la salud de las personas que lo consuman entonces en el INVIMA tenemos unos retos y es unos retos y es que haya un conocimiento normativo que es aplicado a las entidades públicas o a las entidades o empresas que apoyen estos procesos de emprendimiento si hay que tener en cuenta que hay una responsabilidad compartida y hay muchos actores que intervienen como son los proveedores los productores de bienes y servicios los usuarios los consumidores y las cadenas productivas hay que tener claro que no se puede exigir requisitos que no están establecidos en la normatividad como por ejemplo solicitudes de registro sanitario para panela porque esto no es obligatorio o solicitudes de registro sanitario para productos que no lo requieren lo mismo que exigirle tablas nutricionales a productos que tampoco lo requieren y es de aclarar que el concepto artesanal no está definido en ninguna parte de la normatividad sanitaria para alimentos en ninguna resolución en ningún decreto en ninguna ley se habla del concepto artesanal lo que se habla es de un alimento inocuo que está en la resolución 2674 y el concepto de alimento inocuo es que garantice que el alimento no cause daño al consumidor cuando se prepare y consuma entonces entre más conozco yo más voy a prevenir aquí vemos cuáles son los tips de la inocuidad que es mantener limpieza usar agua y materia prima segura separar cruz y cocinados control de temperaturas y realizar cocciones completas nosotros tenemos claro que hay muchos productos que son tradición y cultura pero lo que queremos es que eso no sea un sinónimo de que no vayan a tener que cumplir con la normatividad entonces lo que se ha buscado es una articulación entre esas entidades y asociaciones que fomentan y promueven para que no haya más desconocimiento en la normatividad sanitaria y esto no genere incumplimientos y a su vez esto no vaya a generar tomas de medidas sanitarias de seguridad que en comercialización se hace por parte de las entidades territoriales de salud eso es lo que les queríamos contar hasta hoy entonces ahora sí pues me dirán si hay preguntas de las personas que están ahí doctora Paulino muchas gracias queremos en este momento abrir el espacio a las personas que están interesadas en preguntar por favor usar la estrategia de levantar la mano o a través del chat también pueden exponer sus inquietudes les pedimos por favor a las personas que tienen activado sus micrófonos silenciarlos a menos de que estén participando en el chat también estamos dejando en estos momentos el link de asistencia por favor para que nos ayuden a registrar sus datos tenemos una pregunta en el chat de la señora Mayerli Aranda quien nos dice buenas tardes me gustaría saber básicamente dónde puedo encontrar o cuál es el paso a paso para tener el permiso del INVIMA estoy interesada en una compra y venta de café bueno si ella quiere ella quiere hacer comprar café y vender café pero no va a ser en el INVIMA sino que lo va a comprar en Pepa cierto pergamino pues por decirlo así pues eso no requiere autorización por parte ok muchas gracias en estos momentos tenemos a la señora Lili Becerra quien también está interesada en preguntar adelante buenas tardes para todos María Paulina yo quería hacerte una pregunta yéndome un poquito a algo que tú contaste con un ejemplo de un jugo de naranja que tenía o que expresa en el rótulo que tiene un alto contenido de vitamina C digamos que para el cacao recientemente han habido muchos estudios y bueno digamos que no es algo nuevo que tiene unos grupos un grupo de compuestos que son los polifenoles que tienen un alto o que han digamos que recientemente han llamado mucho la atención porque se les han atribuido ciertas especiales a la salud como pues por su capacidad antioxidante etcétera si uno quisiera de pronto usar este claim para un producto de chocolate ¿hay alguna normativa o reglamento resolución etcétera que facilite o sirva como guía para hacer un estudio para poder demostrar ese claim o cómo es el proceso para aprovechar esto? Qué pena ese claim no está contemplado entre los que tiene la 333 entonces ahí les tocaría a ustedes basados en lo que pide la sala especializada para poderlo utilizar entonces bueno no tenemos el enlace en este momento para compartirlos pero hay un procedimiento y con mucho gusto quedamos comprometidos a compartirlos para que ustedes sigan el paso a paso y puedan llenar la recomendación que pide la sala especializada porque hay que sustituir ese paso o sea la sala especializada es un órgano asesor del INVIMA entonces para cuando no hay un problema en este caso que no hay un tema específico en la norma lo que se hace es una solicitud de revisión con esta sala especializada y ellos deciden si lo aprueban o no lo aprueban para que tú lo puedas declarar en tu rótulo porque pues finalmente es lo que buscas ok perfecto gracias nos hace una pregunta la señora Elena a través del chat dice ¿cómo hago para obtener una información un poco más personalizada además de ver la página web ya que en mi caso hacemos todo el proceso del café desde plantación hasta empaque de café tostado y molido en norte de Santander bueno agradecemos mucho la pregunta de la de las la productora de café nosotros no podemos brindar una digamos como una asesoría de manera directa a los a un productor porque digamos eso sería un asesoramiento y eso no lo podemos hacer está prohibido en la norma lo que generamos son estos espacios de capacitación ¿cierto? o usted puede hacer consultas específicas y nosotros en las contestamos consultas específicas para poder ayudar por eso digamos que ese apoyo técnico para el desarrollo o somos nosotros a nosotros ayudas señora Alba qué pena perdimos su audio se escucha muy bien de cortado vamos a los espacios de catar le decía como nosotros somos una agencia de inspección vigilancia y control no podemos brindar asesoramiento de manera directa a los productores sí aló buenas mira soy Elena lo que pasa es que en mi caso yo ya había averiguado antes en el INVIMA pero en este caso yo me encontraba en la ciudad de Medellín ahí me explicaron que también depende de la zona en la que está que yo tengo que hacer todo el proceso primero cómo hago para saber a cuál entidad pues a cuál INVIMA de cuál ciudad debo acercarme o empezar a hacerlo de la inscripción no sé si ustedes tienen sonificado o lo primero que digamos si ustedes están en norte de Santander norte de Santander depende de la sede que está en Bucaramanga que se llama centro oriente uno eso es lo primero lo sé pero pero los trámites del INVIMA todos son en este momento todos son virtuales desde la pandemia pues todo pasó a la virtualidad entonces sumerselo puede hacer de manera virtual en cualquier parte del mundo entonces la inscripción por ejemplo la puede hacer de manera virtual es un trámite gratuito que digamos usted lo hace en la página del INVIMA con la información propia de la empresa y ahí les van a dar pues el número de inscripción como tal ¿aló? qué pena es que no sé si me escuchan o no me escuchan sí señora la escuchamos entonces digamos ya la si usted requiere hacer una solicitud de visita pues la puede hacer también en la regional o la puede hacer de manera virtual también en la plataforma igual también se va a atender de la misma manera o sea no necesariamente tiene que desplazarse hasta ninguna sede ok muchas gracias con mucho gusto por favor les acabamos de colocar el control de asistencia en LIN a través del cual pueden registrar sus datos es que hay más de 80 personas conectadas y solamente tenemos registradas 40 les agradecemos por favor ayudarnos con este con el diligenciamiento de este LIN en estos momentos le damos paso al señor Álvaro Lobo quien tiene la mano levantada adelante gracias la doctora quería preguntarle tiene el INVIMAN algún manual de gestión ambiental o ha adoptado algún manual de gestión ambiental y cómo es la coordinación con el ministerio del medio ambiente sobre todo en los procesos de licenciamiento bueno muchas gracias por la pregunta nosotros tenemos indudablemente manuales de gestión ambiental para nuestros procesos como entidad pero nosotros no necesitamos nada que es propio de que es una propia del cliente doctora paulina que pena se le escuchó entrecortado o alba que pena la ingeniera gracias le decía yo que pena es que mi internet está como mal les decía yo que nosotros tenemos pues indudablemente manual para nuestra gestión interna como INVIMA como una entidad como todas las que tenemos que cumplir a nivel país pero ese manual pero no no tenemos nada que ver ni exigimos ni verificamos ni consultamos nada que tenga que ver con los manuales propios de las empresas de gestión ambiental porque eso es una responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales no de nosotros ok muchas gracias ingeniera en estos momentos el señor César Olmedo está compartiendo a través del chat los links donde pueden hacer todo el tema de trámites en la oficina virtual el enlace que los lleva directamente a la oficina virtual y también compartió el link para consultas de sala especializada entonces para que las personas que nos están acompañando puedan encontrar esta información a través del chat no sé si de pronto alguien más tiene una inquietud los productores los empresarios que hacen transformación en este tema de café y cacao en el departamento de Norte de Santander y también en los diferentes departamentos que nos acompañan el día de hoy este es un espacio que deberían aprovechar para aclarar dudas e inquietudes una de las preguntas que nos hacen normalmente es cuánto puede durar el proceso aproximadamente bueno lo son automáticas entonces digamos que en este momento la demora está en que la persona envíe los documentos los revise la oficina de atención al ciudadano y suban para las direcciones misionales en este caso la dirección de alimentos entiendo yo que más o menos en atención al ciudadano están más o menos a unos 15 o 20 días y ya lo que el trámite mismo se demora de uno o dos días ok muchísimas gracias ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿alguna otra pregunta? todos los empresarios que nos están acompañando el día de hoy quiero hacer una preguntita sí señora Mayer adelante ¿qué cuesta la sacada del INVIMA la diligencia para hacer el permiso? digamos por eso les digo es que son varias cosas como les contaron a lo largo de la charla la primera que la inscripción es gratuita no les cuesta nada la segunda que son las visitas a su establecimiento y el concepto sanitario es gratuito no cuesta nada la tercera que son las autorizaciones de comercialización que ese permiso registro notificación pues si hay unas tarifas que fueron las que les mostraron la doctora paulina en el caso de ustedes que son productos de bajo riesgo más o menos está valiendo casi 3 millones de pesos la cuarta el cuarto requerimiento es el rotulado pues que si es la parte de lo que les cuesta el empaque y cumplir con esos requisitos que están en la norma cierto y la quinta que son pues todo el aseguramiento de calidad que depende mucho de lo complejo que sea el programa de calidad pero pues se lo tienen que pagar a la viva si no son digamos los costos propios que ustedes tengan que hacer en sus controles de proceso tenemos al señor Julio César Jaime empresario del sector café de Norte de Santander adelante don Julio César don Julio César ¿nos escucha? perdón adelante perdón estaba hablando con el micrófono cerrado cuando un cafetero utiliza los servicios de una empresa que está certificada como maquil puede utilizar en su etiqueta el pues toda la certificación que tiene la empresa maquilador la empresa que nos está tostando claro sí porque digamos la certificada como tal si el producto se elabora dentro de esa empresa y por ejemplo tiene hasta el café pues sin duda se puede incluir la etiqueta o si tiene qué pena escuchamos entrecortado ingeniera les decía yo que claro que sí que porque la certificación se le da es a la empresa a la línea de producción si no se le da una marca entonces si el producto se elabora dentro de una empresa que está certificada pues indudablemente se puede utilizar esa certificación dentro de las etiquetas importante tener en cuenta que las únicas las únicas certificaciones que se pueden declarar en la etiqueta son las dadas por el INVIVA o sea si usted tiene un hashtag por el INVIVA sí lo puede poner dentro de la etiqueta si es un hashtag que sacó con no sé el INCOTEC o uroberitas o otra entidad no lo puede poner en la etiqueta muchas gracias a la ingeniera y a don Julio César por participar hay alguna otra inquietud de los empresarios que nos acompañan en el día de hoy buenas tardes sí adelante ¿qué paso debo seguir para renovar el registro INVIMA es sobre el café bueno si usted tiene un registro tiene registro sanitario otorgado bajo 375 ¿sí? el que era por 10 años sí ya va a culminar bueno entonces usted tiene que hacer la renovación de ese registro pero la tarifa que tiene que pagar no es como registro qué pena la tarifa que tiene que pagar no es como registro sino la tarifa que tiene que pagar para la renovación es como permiso y como notificación sanitaria ¿sí? para que lo tenga en cuenta en el momento en que usted lo pague adicional a eso y haga todo el trámite adicional a eso tiene que incluir todas las etiquetas que tiene de en el registro anterior para que le den el agotamiento de etiquetas de una vez se lo autoricen y pueda gastar todas esas etiquetas ¿sí? entonces hace el trámite normal pero lo que tiene que pagar es una tarifa de notificación sanitaria ya y tenemos impresa ya como seis mil y esta que se termina ya entonces la bolsa ya tocaría volver a solicitar como el avance si digamos la idea es que su merced incluya en la en la renovación la cantidad de empaque que tenga para que lo termine ¿cierto? si ya va a sacar un empaque nuevo pues esperar a ese número nuevo para que para que lo incluya porque le va a cambiar o sea su merced ya el número de registro le va a cambiar a notificación sanitaria ya bueno gracias ingeniera Alba el señor César Vega nos hace una consulta a través del chat dice muy buenas tardes dicen que las únicas etiquetas que se pueden colocar en el empaque son las del INVIMA pero hay que tener en cuenta que hay certificaciones que nos da la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia si me refiero a la certificación JASP me referí a la certificación que la única que se puede poner es la del INVIMA otras cosas son pues otros tipos de eso lo pueden incluir tenemos un par de minutos más por favor las personas que tengan alguna otra inquietud o algún comentario por agregar pues yo tengo una pregunta si adelante con respecto por ejemplo a lo que a lo que pregunta el señor César Augusto Vega este por ejemplo cuando dicen que un café es de origen que un café es este orgánico eso eso lo da el comité de cafetero verdad entonces eso no puede ir en la etiqueta en el empaque no no son cosas diferentes es un café de origen el que da la denominación de origen el asunto pero intendencia en usted y si puede que cuando vamos a decir eso también si puede ir en la etiqueta es cuando yo perdimos perdimos totalmente su audio ingeniera y les estaba diciendo que me escuchan si señora si el estaba diciendo que son cosas diferentes cuando yo voy a dar la denominación de origen la denominación de origen la da la superintendencia industria y comercio e indudablemente la puedo poner en la etiqueta si la superintendencia lo dio yo voy a decir que el café del caquetá de denominación de origen indudablemente lo puedo hacer pero va en la etiqueta y es reconocido por la superintendencia de industria y comercio otra cosa es los orgánicos esa certificación la debe otorgar un órgano avalado por el ministerio de agricultura y también puede ir en la etiqueta pero ustedes tienen que tener la garantía de que realmente es orgánico es decir que no puede tener organismos genéticamente modificados tampoco en las semillas importante esa parte y por lo que les decía que no se puede declarar en la etiqueta son los HASAD la certificación HASAD que es una certificación especial desde la parte sanitaria otorgada por un órgano diferente al INVIMA esa certificación HASAD de otras entidades no las podemos incluir en la etiqueta muchas gracias ingeniera alguien más tiene alguna otra inquietud este es el momento para poder aclararlo estamos con la representación directamente desde INVIMA aclarando todas estas inquietudes para los sectores de café y cacao no solamente de Norte de Santander sino también de diferentes departamentos del país bueno parece que no hay ninguna otra inquietud desde la Cámara de Comercio de Cúcuta desde las iniciativas Clusters de café y cacao de Norte de Santander y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación queremos darle un agradecimiento muy especial a todo el equipo que nos acompañó en el día de hoy del INVIMA especialmente a la ingeniera Alba por toda su gestión con este equipo tan importante y con toda la información que nos han entregado en el día de hoy que sin duda alguna será muy importante y será también de interés y es de interés para todos los empresarios que nos acompañan bueno nosotros agradecemos particularmente mis compañeros que hicieron la mayor parte del trabajo el ingeniero Fabio y la doctora María Paulina y les agradezco pues a ellos también y a todas las personas que asistieron y por la invitación de la Cámara de Comercio también contarles que nosotros en el INVIMA tenemos un aula virtual hay unas posibilidades de capacitación gratuitas en el mes en el mes de mayo abrimos nuestra primera capacitación en lo que tiene que ver con alimentos normatividad específica en alimentos donde igualmente estaba el tema de cacao y ahorita el 7 este pasado lunes festivo abrimos dos capacitaciones una en expenders de carne y otra en todo lo que es plantas de beneficio de expostes de exprestes y acondicionadores y seguiremos pues teniendo una oferta alrededor de diferentes alimentos entonces ustedes lo encuentran en la página del INVIMA a mano izquierda como a la mitad de la página dice aula virtual entran ahí y pues hacen su proceso de inscripción es totalmente gratuito y pues ojalá pueden aprovechar esa oportunidad de capacitación además se certifican muchísimas gracias también un agradecimiento especial al ingeniero Fabio Ramírez a la doctora María Paulina González quienes nos acompañaron en el día de hoy también aclarando todas estas inquietudes y dudas esta grabación la grabación que tenemos en estos momentos vamos a hacer el envío a todas las personas que se registraron en el control de asistencia para que también lo tengan como memoria si puedan consultar pues toda la información que nos entrega este equipo tan especial del INVIMA en el día de hoy gracias gracias a las más de 80 personas 80 empresarios que se conectaron casi 90 empresarios por su tiempo por su disponibilidad y estamos muy atentos desde las iniciativas clústeres para seguirlos apoyando con toda la gestión y con las diferentes entidades con las que tienen que realizar pues diferentes procesos para llevar a cabo todo el proceso de comercialización y también de sus productos muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde muchas gracias Tatiana buenísimo gracias excelente